¿Tienes un baby shower próximamente? Pues en De Buenas tenemos la decoración indicada para la mesa de dulces. Saludos, Ani, que nos está viendo desde Barranquilla, Colombia. Chicos, los dejo en la sala. ¿Qué tal? Desde Colombia, internacionales. Y si ustedes quieren mandarnos saludos también desde Colombia o aquí en Oaxaca, pueden escribirnos en nuestro Facebook, que es De Buenas MVM Televisión. Así lo pueden buscar en Facebook. Es nuestra página donde ustedes pueden estar en contacto con nosotros para hacernos recomendaciones. Y ahorita que estamos transmitiendo en vivo, también escribir sus saludos. De hecho, ya tenemos a varias personas conectadas. Al ratito ya les vamos a estar mandando saludos. Pero también, por favor, compartan ese video para que más personas nos vean. Así es. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy, Marisa? Ahorita, fíjate, vamos a tener un reportaje padrísimo en la sección de Hazlo Tú Mismo, que es un carrito de helados para baby shower. Yo creo que siempre estamos buscando el tema indicado para estos eventos que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Que siempre queremos lucirnos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a esta sección donde vamos a darles un muy buen tip para esta mesa de dulces? Miguel Fiestas presenta Hola, amigos de Buenas. Bienvenidos a la sección Hazlo Tú Mismo. Estoy con Berta Santiago en Manualidades Miguel. Lo primero sería, pues, el carrito de madera. Es un carrito de madera. Tenemos diferentes tamaños también. Vamos a ocupar pinceles, dos pinceles de diferente gruesor. Un godete para poner la pintura en la parte de adentro. Su espátula. Las pinturas que vamos a usar son pinturas acrílicas, pueden ser de cualquier tamaño. Lijeras que vamos a ocupar. Vamos a ocupar también estos dulceritos. Vamos a necesitar también listón satinado para decorar también los dulceritos. Y vamos a necesitar el papel coreano, que en este caso es de rosa y azul, que es con lo que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a empezar va a ser para empezar a pintar nuestro carrito. Perfecto. En esta ocasión, para poder pintar los colores, vamos a tener que poner diurex. De esta manera separamos los colores. Así es. Ya que lo tenemos así con diurex, vamos a pegarlo muy bien en las orillas para que no se nos pase la pintura. Ahora sí, tomamos lo que es nuestro godete, nuestra espátula, y vamos a vaciar los colores para que sea más fácil. Ahora como se va a empezar, le voy a poner la muestra para que aprendan. Entonces vamos a empezar a pintar. En este caso, como es el color blanco, empezamos pintando el color blanco. Vamos a hacerlo por partes. Entonces acá donde tenemos el diurex, no hay problema porque lo vamos a hacer así. Ponemos suficiente pintura para que ya con una manita o dos manitas ya queda bien pintadita. Tenemos que dejar que seque un poquito y ahorita ya le damos la otra pasada. Si se da cuenta, hasta los niños no lo pueden hacer. Ahorita que viene, que los niños luego no saben ni qué hacer, ellos lo pueden hacer también. Entonces ya vamos a pintar los demás colores que lleva. Listo, el amarillo va aquí, ¿verdad? El amarillo, muy bien. Lo mismo que hicimos con el blanco, vamos a hacer con el amarillo. Acá lleva lo que es el rosa. Vamos a pintar nada más esto. Pintamos esto, luego dejamos que seque y ya empezamos con las llantitas también. ¿Y las clases son aquí mismas? Sí, las clases son de 10 de la mañana, de 11 de la mañana, perdón, de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 7 y media. Si por ahí se ven casitas, tienen tiempo libre en ese horario, pueden darse la oportunidad de venir y practicar aquí y ya después hacerlo en casa con calma y obviamente pues tener los materiales, los consiguen aquí y ya los pueden terminar tranquilamente. Y ahora a continuación vamos a... Vamos a hacer lo que son los dulceritos. Vamos a ponerle de estos dulcecitos. Esto puede ser al gusto, de los colores que a ustedes gustan le pueden poner. Si se dan cuenta nada más se cierra esto y le vamos a poner lo que es la base. Ya que tiene la base, entonces vamos a agarrar lo que es nuestro listón. Agarramos lo que es un pedacito de nuestro listón que hemos atinado, ya teniendo acá, lo ponemos acá en la parte de en medio. Acá mira para que lo pongamos. Y vamos a hacer un moñito sencillo, eso es como que le llaman el moñito de agujeta que le llamamos. Ah, muy bien. Así vamos a hacer todos nuestros barquillitos. Listo. Que son dulceros. Y listo, ya tenemos todos nuestros conos, ¿verdad? Ya tenemos todos nuestros conos y nuestro carrito también que ya lo acabamos de pintar. Ya ha terminado, queda así de precioso. Así ya tenemos nuestro carrito, si se da cuenta ya lo tenemos acá bien pintadito. Ahora lo que sigue, vamos a agarrar lo que es nuestro papel coreano. Acá agarramos nuestro papel coreano, vamos a ponerlo de esta forma como esquinaditos. Ya que lo tenemos así esquinadito, entonces lo vamos a poner en la parte de adentro. Vamos a acomodar lo que son los chocolatitos. Ahora vamos a poner lo que son los dulceritos. Vamos a poner un azul, un rosa, un azul y un rosa. Azul y rosa y listo. Y mire qué bonito nos quedó nuestro diseño. Se ve padrísimo y usted lo puede hacer en casa también. Amigos, este fue el resultado. Queda precioso e ideal para algún evento especial que tengas en casa. Algún baby shower como lo mencionó Berta, alguna actividad familiar también. Berta, ¿la gente puede venir a Manualidades Miguel a aprender esta manualidad? ¿En qué horarios? Mira, en la mañana estamos de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 y media y la clase es gratis. En la compra de material ya se le enseña a hacer lo que guste. Pues ya escucharon amigos, muy fácil, muy sencillo y todo el material lo pueden encontrar aquí en Manualidades Miguel. Yo soy Mariana y seguimos en Te Buenas. Miguel Fiesta presentó. ¿Qué tal esta manualidad? ¿Qué les pareció? Me encantó. La astuce y toda la pericia que tiene Mariana con la manualidad. Oye, Mariana, ¿y estaba fácil de hacer? Digo, para que las personas que nos están viendo. Ya estoy lista para todos los encargos, señora de Baby Shower. Me apunto para ir a la fiesta y para hacer todas las manualidades necesarias y decorar la mesa. La verdad no está tan complicado. Pareciera que sí, pero no. Es muy sencillo y pues está súper padre que todos los materiales los puedes encontrar con ellos. Digo, desde las pinturitas, el papel china, los dulces, todo lo que se utilizó. Ya nada más como darle el toque, ¿no? Porque ya compras el carrito y lo pintas de acuerdo al tema o al color que vayas a utilizar en tu evento. Ya sea si es para niña, pues rosita, con puntitos blancos, o si es para niño, pues ya le das un toque más azul, de superhéroe, no sé. Pero ahí en Novedades Miguel van a poder encontrar todo. Oiga, además de que aquí justamente también tienen los dulces. Yo no sabía que vendían dulces hasta el día que fuimos. Ya tienen una sección de dulces. Ah, mira, qué bien. Está muy bien. Porque le encuentras todo. Siempre que una... Ya no te mueves de tienda en tienda, ¿no? Sí, es que está real. Sino que llegas a ese lugar y ya compras todo para que puedas... Luego uno pierde mucho tiempo en andar en cada una de las tiendas. Bueno, aquí encuentras desde el carrito, los pinceles, la tijera, el papel, todo el material que vieron ahorita lo encontró ahí Mariana para hacer su manualidad. Sí, y es que es muy práctico porque a veces cuando uno va a hacer, no sé, una fiesta infantil, en este caso un baby shower, la verdad es que no sabes qué dar y siempre es como importante dar algo que les vaya a servir a las personas, que se lo vayan a comer, que lo vayan a disfrutar o que después lo tengan en algo útil en casa. Entonces, sin duda, novedades, Miguel, es un lugar donde podemos encontrar todo esto. Claro que sí. Oigan, vamos a dar los saludos que ya están llegando a través de la transmisión en vivo. También saludamos a Luis García que nos ve desde... Es un lugar, voy a contarles, porque siempre escriben a través de las redes sociales, que es muy cercano de Veracruz y Oaxaca es como una línea divisora de estos dos estados. Y entonces es como que conviven con las dos culturas. A Luis, a Rosario también, muchas gracias por sintonizarnos. Besos a todos. A Giovanni, que ya se... Gio Ortega también, que ya se integró a la transmisión en vivo. A Carmen Alvarado dice, muchas felicidades por el programa, me encanta. Saludos a las conductoras, lucen muy bellas. Gracias. Nosotros los caballeros reconocen la belleza familia, también las mujeres. En esta parte, compañeros, tenemos que mencionar que todo es gracias a Marco Jiménez, que nos deja súper bonitas. La verdad, nos sentimos muy a gusto con todo el maquillaje que nos hace, toda la paciencia que nos tiene, sobre todo con nuestro cabello rebelde. Y súper recomendado, señora, si usted quiere hacer un cambio de look o tiene alguna fiesta, con nuestro amigo Marco Jiménez. Lo vamos a tener la próxima semana aquí en el estudio para que también venga a contarnos las nuevas tendencias de primavera, pero no para bodas. Ya lo tuvimos hablando de bodas. De bodas. Ahora sí, para que venga a platicarnos de otros temas de belleza. Así es. Pues antes de mandar a lo que sigue, también quiero mandar saludos a Arán Santalba, que está conectado también y que está viendo nuestro programa. Muchos saludos a Eleni Salvarado también. A todas las personas, sigan escribiendo, por favor, porque al final también vamos a estar mandando, pues, bastantes saludos. Es momento de ir a... A Enchúlate. A Enchúlate. Sí, es momento de ir a esta sección. Luis Ángel, muchas gracias por tus comentarios, que dice que, aparte de que somos muy bonitas, los colores del día de hoy nos van muy bien. Muchas gracias. Es momento de irnos a nuestra sección. Esto es Enchúlate y sigue con nosotros en De Buenas. Los cambios climáticos y la polución ambiental se comportan como agentes nocivos para la piel, al ser uno de los mayores órganos del cuerpo que protege a este de los riesgos medioambientales, regulando su temperatura y permitiendo la percepción al tacto. Es por ello que te traemos cinco consejos para tener una piel saludable y de apariencia terza. Bebe agua en abundancia. Tu cuerpo pierde agua a lo largo del día, por ello necesitas al menos reponer la que pierdes, para lo que has de beber entre dos o tres litros al día. El agua ayuda a que el cuerpo funcione lo mejor posible. No en vano, dos tercios de nuestro organismo son agua y hace que tu piel tenga una apariencia más terza y fresca. Haz ejercicio. La elasticidad y la tonificación de la piel se pierden con la edad. Puedes mantener la firmeza de tu piel haciendo ejercicio físico regularmente. Un ejercicio moderado como el yoga puede ser tan beneficioso como el más vigoroso ejercicio muscular. Cuando haces ejercicio, incrementas el flujo sanguíneo hacia la piel, lo que implica que ésta reciba de manera óptima los nutrientes y vitaminas esenciales. Por otra parte, el ejercicio tonifica tus músculos, lo que ayuda a darle forma a tu piel. Usa exfoliantes. Es parecido a cepillar la piel. Los geles de ducha o los masajes exfoliantes contienen partículas que favorecen el proceso de renovación celular sin agredir a la epidermis. Algunos contienen ácidos procedentes de algunas frutas que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. Hidrata tu piel. Hidratar tu piel diariamente te ayudará a mantener la terza al incrementar los niveles de humedad. Muchos humectantes contienen vitamina E, germen de trigo, aloe vera, extractos de plantas y otros ingredientes añadidos para mejorar la tonificación y textura de la piel, así como para reducir las marcas de la edad y las arrugas. Busca un humectante que no bloquee los poros y huye de las cremas milagrosas. Utiliza protección solar. El cáncer de piel es el mayor riesgo de la exposición prolongada a la luz solar. Las mejores medidas preventivas consisten en la moderación y la protección. Hay que evitar una excesiva exposición a los rayos del sol, así como usar un protector solar con un factor de protección de 15 o superior. Así es, vámonos de regreso, no te vayas porque seguimos en De Buenas con la mejor actitud, robo a Eugenio Derbez. Esto y más tenemos, no te muevas, hashtag 5 años contigo. Gracias.